Hola a todos y bienvenidos al canal de Final Company, un nuevo capítulo de Pokémon de Platinum Nuzlocke. Y bueno, hemos terminado con esta ciudad. Hemos vencido al líder del gimnasio. Vale, por aquí no es. Llevo ya unas semanas sin grabar. He estado de exámenes, hoy he tenido dos. Han salido bien. No prometo el aprobado, pero han salido mejor de lo esperado. ¿A qué puedes volar con tu Pokémon? ¿Sí? Pero, ¿cómo que volar? Si no tengo nada para volar, ¿no? Mmm, no. Solo tengo vuelo, pero no creo que sea con vuelo. Permiso aéreo. ¿Dónde había que conseguir permiso aéreo? A ver. No me dijeron nada, ¿no? O sí. A ver. Esta casa está cerrada. Y no creo que sea este hombre. Sería jodido venir aquí y cogerlo. No, no, no es este. No, ni de coña. Y al centro Pokémon fui y no había nada. ¿Quién dientes te da el permiso aéreo? A ver. Nada. ¿Dónde coña te conoces? Eh. ¿What? ¿Esto ya no pasó? ¿Esto no pasó ya? ¿Se ha quedado bujo o qué? Pero voy a cambiar, pero ya Eso iba a ser un por cuatro Encima me paraliza, tío Tiene huevos No sé ni por qué hago más malo No aprendo, tío En el otro capítulo creo que hice lo mismo Vamos con Mordisco A ver si lo mata de un golpe Vale, no, pero Al siguiente Mordisco sí que pone Y ahora un Blaziken Con Blaziken podemos ir con Corredor incluso Y fuera Pero no creo que tú me des el permiso Estabas bugueado Bueno, al menos ya no sale No entiendo nada, pero bueno A ver, vamos a recuperarnos lo primero Por si acaso Es que ya no sé Quién me va a dar el este Porque no creo que sea en alguna casita de estas Empiezo bien, tío A no saber dónde ir Y no creo que me lo den ahora volviendo Al mismo sitio Después de pelar contra hielo No, tío Es que no me jodas A ver si me dice algo la ley de resignación Porque si no A ver Por aquí Yo creo Vale, por aquí Y por aquí A ver Puedo volar por todo Lauren Pero no me dices dónde está el permiso Joder Voy a hacer una pausa aquí Y ahora volvemos Vale, ya he vuelto Me voy a caer En todo La El permiso de agrío Nos lo ha dado la líder Después de derrotarla Y está en objetos clave Tócate Los huevos, tío Que no se ejecuta Solo Eso sí El Skarmori mola Es como una bicicleta Más que nada Eh... ¿Hola? Eh... ¿Por qué coño no me dejan? A ver Me cago en todo, tío ¿Cómo se huele aquí? No creo que sea Cogiendo carrilla Algo de eso, tío Porque es imposible, tío Por seg... Por segunda vez he vuelto Y estoy hasta los cojones de esto Supuestamente hay que enseñarle Golpe aéreo A un Pokémon No... No vale con el permiso Es que Tócate los huevos, tío Ha pasado De gustarme el Skarmori A... A... A que me dé puto asco Encima solo vale... El Dragonite Y que le quito Y no puedo quitarle vuelo Es más malo O rayo o enfado Espérate Tengo... Rayo En plan para enseñarle luego Que tampoco quiero enseñárselo Pero bueno Le voy a quitar el enfado y ya está Porque... No es que me agrade mucho Tiene el enfado Que se confunda Pero bueno Vale Le voy a quitar rayo mejor Que luego os quejaréis Porque un Caney no podrá Prender el golpe aéreo El señor de la SEMIO ¿Veis? Y ahora Puede utilizar el golpe aéreo Y sale Milton Por supuesto ¿Por qué? Porque puede No tiene el golpe aéreo Pero puede Este capítulo Empieza con Fails Y no quiero cabrearme Skarmory Vamos con Boceo Y fuera Rayo y hielo Al parecer solo tiene los Pokémon Que tienen puestos Tanta mierda tengo en el inventario Si tengo muchas ¿Y deberías coger el gafas de sol? No Si las necesito por algún momento Por algún casual Ya volveré aquí Y las cogeré A ver Vamos por aquí Esta querrá luchar O no No, no quiere luchar Y ya está Para esto servía La mierda Esta Que as Me lo voy a quitar Porque me van a Me van a dar ganas De odiar A los Skarmory Más adelante Puedes volar Pero Ah, vale Me estáis Haciendo la jugada De volver a utilizar La mierda Del Skarmory Landing Town ¿Qué? Es un pueblo Con mucha historia Vale Bien Una super poción Y ya hemos llegado ¿Nos dan algún Pokémon Por aquí? Interesante Un Rotom No es que me agrade mucho Pero Un Pokémon gratis Como he predecido Hace 5 segundos A ver Vamos a dejar a A uno cualquiera Y cogemos al Rotom No Venga, vamos No sé si os habéis dado cuenta Que ya han sacado El primer Pokémon De la séptima generación Ahora mismo no recuerdo El nombre Pero Solo sé que Va a ser un tipo Hada 0 Y va a ser un legendario De los dulces De los dulces Y saldrá en la nueva peli de Pokémon Supuestamente junto a Volcanium A ver Vamos a dejar al Rotom Y cogemos a Señor Munkanay Y fuera Habrá un gimnasio por aquí Mi hermano ayudaba a Steven Con sus investigaciones Vale Steven vive aquí Pero ahora está ocupado Con un tema Con un tema Muy importante Estos son peores que yo Diciendo Munkanay Creo que cuando Descanse un rato Yo te regalo Al Skarmory Ese que aparece Por arte de magia Vale A la derecha Se está montando Parda Muchachos Nos vamos a Kosaka City Kratos está a punto De retomarnos Joder Y vuelven Vuelven los cansinos Pues nada Aquí no hay nada Y no sé si hay que ir Para arriba O para la derecha Vamos a mirar el mapa Un momento Vamos hacia la derecha Como que no quiere la cosa Ruta 505 Que aquí podríamos capturar Tengo un buen equipo Pokémon Pero eso Buah Te reviento Vale Vamos a ir a ver Que Pokémon No sale aquí Si es interesante Lo capturo Si no Que le den Que le den Es un Spawn No me No me gusta Lo siento mucho Hermano Saca la caña Y a pescar Joder Tiene serie de agua Es un Sublake Vamos allá Ningún objeto por allí Ni nada A ver Uy Crepa roca Vale Vaya Cuidado Encima Ha fallado Dos trepas rocas Si Afuera Wailor Y descanso Utiliza descanso A ver Que lo he pasado Demasiado rápido No podemos disfrutar Del Sum Sum Lake Como es debido Mira El objeto M319 Por favor Que sea algo interesante Que me he hecho De un Rayo Joder Tío Otro Giga Drenador No me interesa No tengo de agua Joder De agua De planta Tajo cruzado Y velocidad Extrema Bueno Y vamos Con la última Entrenadora De ahí Que es un Tentacruel A base de velocidad Extrema Fuerte Voy a quitar A Lucario El primero Cosa Cacite Es una ciudad Muy rústica Y ya Habremos llegado Esto Esto está Demasiado cerca De las cosas De las ciudades Debías ir al gimnasio Es muy grande Vale Pues ya tenemos Gimnasio Para hoy Sabes En Cosaca City Hubo una guerra Hace mucho tiempo Y no sé nada más Tirogue Otro Otro Pokémon Gratis Y encima Es interesante Porque solo tenemos Uno de tipo lucha Que es el Rilolu A ver Vamos a hacer Lo mismo De antes Vamos uno Y luego Volvemos Estaba aquí Tal vez No Aquí no estaba Aquí Dame el tiro Me gustaría Me gustaría Convertirlo En O en Un Himmonto O en Un Himmunchan Himmoli Es que no me gusta Siempre me ha gustado Himmunchan Con los Puño Truenos Puño Hielo Puño Fuegos Con gran variedad De ataques Y el Ultra Puño También Para prioridad A ver Vamos a seguir Explorando la ciudad Por aquí Nueva ruta ¿Qué? ¿Pikachu puede aprender Rayo Hielo? Sí Claro Con los trucos Puede aprender Cualquier movimiento Que tú quieras Y Por aquí Es otra ruta ¿De qué será Ginásio De este Tino Psíquico Tal vez Ya están hablando De tipos Psíquicos Aquí Y no me agrada Demasiado Tengo Hombreon Sí Pero Vale Esta es una de las últimas casas Me encanta intercambiar Pokémon ¿Quieres cambiar tu Medicham? No Va a ser que no No tengo ni ¿Tengo un Medicham? A lo mejor Creo que sí ¿Qué es esto? ¿Un templo? Vale Esto es un templo Que tendremos que ir Lo más seguro Por el Equipo Vapor Es Equipo Vapor ¿Verdad? Ah no Fighting Type Buah Me los voy a hacer Easy Easy Dragonite Ven a mí Que me vas a recarrilear Todo Oh Hola entrenador Soy Lucy Líder del gimnasio No puedo aceptar Su reto ahora Hay unos tipos Extraños En la Torre Sky Y tengo que detenerlos Vale Al final Tenemos que ir A la Torre Sky Antes de ir al gimnasio Y esto es otra ruta Así que Vamos a ir a la Torre Y digo yo que Esto será La última parte Del capítulo de hoy Porque no quiero hacerlo Muy extenso Que he hecho Demasiados cortes hoy Vale Vamos allá Pues ir al Equipo Vapor Fuera Se ha matado Con maldición Me gusta Que se sucede La gente Garcho Fado Y fuerte Roselia Igual Digan Si no es Con poner Allí La Tinali Si lo tengo Mi equipo Menos mal Que no pongo A Lucario Que luego falla Treparrocas En En todos los casos Estoy pensando Un plan No me Joder Líder de gimnasio Tenías que ser Vagón Fuera Y un croc Fuera El dragonite Lo que está aquí No me jodas Bueno Who is that Pokemon Os lo dejo A la imaginación Es verde Tiene como anillos Amarillos Por el cuerpo Empieza por R Es Rayquaza Si Tu de nuevo Vamos a capturar Rayquaza Como sea Qui empieza Un combate Estos serios Por supuesto Y yo sin curar El equipo A ver Altaria 62 No tienes mejores Pokemon Unos capítulos Atrás Vamos con enfado Y lo matamos De un golpe Dusnoid Seguimos Se va a switch Vale Una 2000 Que cabrón Y el Salamans Que solo va a hacer Corredor No Susno Mierda Tío Ya empezamos Con el puño Cometa De los cojones Vamos con Moon Knight Que le intimide Y seguramente Aguante los puños Cometas Vale Me hace pistola Me da igual Toma rayo Hielo Cabrón Vale Fuera Vas a seguir Molestándonos Siempre Pero con el poder Rayquaza Dominaremos El mundo No tan Joder Ya Ya con Con los insultos Menos mal Que Nintendo No ha hecho Este juego Carcho Musa Garra Dragón Este era el campeón ¿No? ¿Cómo se llamaba? Kano se que Vosotros estáis causando Problemas en Lauren ¿Verdad? Pues acabaré Con todos vosotros Como ya Blake Ah no Este es nuevo Ahora que Ahora que Recoza se fue Volverá al trabajo Y se pira Vale Pues ya está Vamos a dejarlo Por aquí En este templo Tan Bonito Aquí con Mi amigo Giratina Espero que os haya gustado El capítulo Podéis compartirlo Darle like Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!